hola amigos en el estrecho una misma puntada en diferentes versiones miren esta blusa está fantástica ya vieron la puntada ya vieron las mangas pero si el cuello está fantástica o esa misma puntada pero en un vestido se ve divina esta es otra opción de blusa nada más con un acabado diferente en la parte de abajo larga y de mangas largas la puntada se inicia de abajo hacia arriba pero la versión de que teníamos ahí como algo abajo entonces esa puntada ya va de a de donde quedamos el tejido hacia abajo miren así va la puntada ya ya la vieron está fácil está sencilla en un hilo delgado y esta es la franja que les digo de abajo que se que viene de donde queda el tejido hacia abajo esta es la manga las mangas van con un con una puntada mucho más fácil miren ahí la ven este es el que está en la parte superior es el cuello que queda de esa manera y que son las puntadas que van alternando en los tres diferentes figuras que les presenté de proyectos de blusas ok bueno servidos están ojalá les guste para que vean que con una misma puntada pueden hacer muchas otras cosas hasta luego